Táctica, 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 táctica que he explicado en mi vídeo de cómo empezar las partidas Dominio Chuck Norris, episodio, no sé, 7 puede ser, 8, no sé Venga, venga, que va, que va la táctica, fijaos, fijaos, ostras, ostras, ostras No me ha ido la táctica porque habían 500 borregas ahí Y ahora no puedo ir a ver porque, ostras, ellos tienen las de ganar ahora Oh, 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 cómo te queda ahí Y encima roba maletines Yepa, yepa guapo Yepa, yepa, yepa ¡Uh, uh, uh, uy, 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 uy Uy, no he podido hacer nada, por lo menos he conseguido chucho, chucho protector Y soy el segundo del equipo, dónde vais, qué asco, qué asco Venga, venga, a ver a qué nos encontramos por aquí Bueno, la táctica tenía su buena intención, luego hemos retomado la táctica ¡Uy! ¡Sucia campera! Es el sucio Asómate, asómate Asómate, asómate ¿Me llames campero? ¿Por qué no? ¿Vale? Estaba ahí dos segundos Eso no cuenta cómo campear Y ese hombre de... ¡Hostia! 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 ¡Ostras, tío! Me han enganchado Me han matado al chucho y no me extraña Porque me han enganchado como gorrino en salsa ¡Joder, tío! Pero dime tú esto ¿Qué va petao? ¿Qué hago esto? Mira, voy 9-4 y mi equipo El segundo lleva uno, pero escúchame ¿Con quién estoy jugando? Con un personaje que no tiene Ni brazos, ni... Una granada, tío, una granada ¿Ha desaparecido la granada? ¿O es que habrá rodado? Pues está abajo ¿Será eso, no? Seguramente Venga, venga, defensor, defensor del pueblo Defensor del pueblo me la enganchó Mira, el video ¡Oh, oh! Tío, 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 casi me lo escribo el SMI Es que no puede ser que justo cuando lo mato me viene un SMI En la cabeza, que esto no puede ser ¡Corre, corre, corre, guapo! ¡Yo, yo, 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 yo! ¡Oh! ¡La bestia! ¡La bestia! ¡Cómo esquiva la bestia! ¡Yo, yo, 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 yo! ¡El suertes! Aquí soy el suertes Venga, me engancho al que me viene por aquí Pero rápido A ver, a ver ¡Ustras, que hay dos en el minipapa! Venga, aguento ¡Uh! No me llames campero ni sucio ni... ¿Quién me ha matado? Un bazocas, tío ¡El bazocas! O sea, el bazocas me viene a mí Venga, hombre, el bazocas Y ese gamberro que hace ahí acurrucado ¡Epa! El salto de la gorrina Que no sirve para nada Yo no, tú lo ves Porque es lo único que tienen ¡Uy! Eso parecía una persona Eso parecía ¡Uy! Se, se, se me salva Se me salva Y encima hemos perdido A Vale, ahora van a correr por aquí delante Corre, corre, corre ¿Cuál conejo? ¡Uy! Venga, corre aquí ¿Cuál conejo? ¡Oh! Mi conejillo ¡Uy! Uy, casi me he matido ¡Bien! ¡Bien! Yo nunca me meto aquí Si me meto es por probar ¡Pah! ¡Pah! ¡Yo, yo, 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 yo! ¡No mueras, no mueras, no mueras! ¡Uf, uf! ¡Uf, uf, uf! ¿Por dónde voy? ¿Por dónde voy? Si esto para mí es terreno ¡Ay! ¡Mi chucho! ¡Nos matan chucho! El chucho querró correr Dentro del quinto pimiento Y nos matan chuchín Y hemos sacado a otro chucho Y me lo matan Me mataron a todos los chuchos Estos, mis perros No me duran mucho mis perros, eh Ostras, tío, venga Venga, venga ¿Tú qué haces ahí arriba cuando llevas en buena racha? Hostia, que esto es un perro Joder, tío Se me ha tirado el cuello Presa con su jabato, yo qué sé, tío En todo caso Me cago en la mal Venga, unos chaleticos Unos chaleticos, unos chaleticos Para mí Asoma, asoma, asoma Uh, pero había A mí me daba que ahí había Uno con camuflaje Ostras, es que no duras una porquería No se dura una caca con esto A ver si hay alguien por aquí Bueno, esa había Tío, ese siempre se mete En su cuadra, tío Eh, eh, máquina Campero asqueroso Es que ahora hay uno ahí arriba Ahora hay uno ahí arriba ¿Y ahora yo qué hago? Oh Se la engancho en el pecho Se la engancho en el pecho con el cuchillo Con el cuchillo Al pecho, al pecho, al pecho Al pecho, la espalda, el pecho A la pechuga Vale, cuando lleves la mitad de A Me asomo Uno, dos, tres Corremos, corremos, corremos ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Que me salió mal la jugada! ¡Ay, encima no la captura, tío! ¡Ay! ¡Ay, qué asco, tío! Oh, es que había uno Y encima estaba cerca de donde estaba yo Bien Bueno, un maletín El maletín Maletín Tiramos del maletín ¿Y cuál es la orden? Consigo dos bajas con arma recogida Esta mierda de arma ¿Qué es? ¿Qué es esta la sofia? Bueno, bueno La ha petado La ha petado ahí Venga ¡Ay, uy! ¡Oh! Bueno ¡Ostras! ¡Saca el perro! ¡Qué tal paquete, Manolo! ¡Joy! ¡Oh! ¡Dios! 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 No me lo creo ni yo Lo que acabo de hacer Mi madre Tío, ya está Ya me venía anochente Y mi chucho mata Mi chucho se la ha enganchado A ver Dime que se puede subir aquí arriba Y le engancho la torreta aquí arriba A ver Tú cobre por aquí, tío Pon la torreta Ahí mismo Vale Una torreta que no sirve para nada Total Otro satcom Es que yo soy el rey de los satcoms Cuando es Hay que hablar de cajas Y el árbol este Es que O sea, una precisión Un chucho muerto Chucho Rest in peace, chucho Rip Es que, tío Ya me he puesto en el fuego cruzado Y eso lo único que he tenido que hacer Es seguir enganchando Ahí, tiros Mira mi equipo Mira mi equipo Que máquina, por favor Ostras Jejei Y aquí hay otro Jejei No te me escapas No te me escapas, campeón No llegaré al Vulture nunca Con esta suerte Ala, mira Mi torreta ha matado No me lo creo ni yo Eso mate Ven Bien Chucho, guardián Ya hay uno ¿Qué hago? ¿Qué hago, tío? ¿Qué hago? Mira si hay ahí Eso mate ¡Ostras! Un gamberro Tío, tío, tío No puedo más ¡Mi madre! Ya está Ya sé dónde enganchar la torreta Bueno Es que ahora ya apareció en otro sitio Pero se me había ocurrido un sitio buenísimo Se me había ocurrido un sitio buenísimo Tío, ese Lleva 10 años Joder Y encima me pillo recargando y me mata Venga Venga Un poco más de suerte, compañero Encima no sé ni cómo mato tan rápido Joder La han hecho pupa Le han hecho puré a los centinelas ¿Cómo me subo aquí? Esto aquí lo engancho Y me voy ahora a proteger por este lado Es que es una pena ahora que no estén donde yo quería que estuviesen Tú no te querías O sea, tú querías escaparte pero no te he dejado Mira, tío No he podido Mi madre Y el centinela desaparecerá por tiempo Si ya te digo Como no pillemos C Uf, menos mal que me ha dado Menos mal que le has dado ¿Y ellos ahora dónde andan? Pues nada Se ve que han desaparecido todos Y acabo de ver aún Bien, encima estoy en el centinela Es que la posición La posición era buenísima Era buenísima Lo que pasa es que justo la pongo cuando ya hemos cambiado el respawn Cago en la mansala Uf, uf Ya de ahí, mano Corre, corre, que no vengan, que no vengan Que voy yo, que voy yo Que aquí había uno Que lo encuentro Toma Listo, listo, listo Que va para allá Listo, evaristo A ver, aquí hay un Z Que lo he visto yo Lo vi en el radar, eh Va, se ha aparecido Bueno, llevamos 48 bajas, macho Pero es que Y 15 muertes